En el Día del Maestro, rompamos el pacto. Cero tolerancia al acoso sexual en todas las escuelas e instituciones de México. Bienvenidos los tendederos. Mientras las instituciones no respondan adecuadamente, que las chicas se manifiesten de la manera más notoria que puedan hacerlo para revertir esta situación. Como hombres y entre hombres, nuestra responsabilidad es denunciar, condenar y rechazar. No reír, no compartir, no validar. Honremos el Día del Maestro, dando siempre un trato respetuoso a todas nuestras alumnas. La neutralidad también es violencia.